Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a analizar esta distro, una distro que está basada en ARS. Y ARS se está convirtiendo en lo que es Debian. O sea, ARS se está convirtiendo en la base de las distribuciones de actualizaciones continuas. Lo que es Debian para las distribuciones estables. Vamos a ver sobre esta distro que ya dijimos que está basada en ARS. Que es una distro, como dice aquí, que el objetivo es ser bien bonita, fácil de usar, ligera, rápida y estable. Simple. Usa, y esto es un valor agregado de Parash. Porque ARS es muy difícil de instalar. Hay que tener conocimiento avanzado para poder instalar ARS Linux. Aquí en el canal tenemos videos sobre ARS Linux. Voy a dejar el enlace de esa lista de reproducción en la descripción de este video. Dejo el enlace también a la plataforma Library y de mi canal en la plataforma Library. Y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Privacidad dice que a diferencia de otros sistemas operativos, privativos, respeta la privacidad y no captura, no recolecta ninguna información o dato. Que requiere al menos 1.5 GB de RAM. Cuando vas a usar el escritorio XFC. Yo estuve probando la imagen viva con 1 GB de RAM y funciona. Ojo, funciona bastante bien. Pero no con tantas aplicaciones abiertas. Pero sí funciona bien incluso con 1 GB de RAM. Pero pasó algo súper interesante. Que cuando fui a lanzar el instalador me dijo que se necesitaba como mínimo 1 GB de RAM. Y puede ser que Calamares estuviera comprobando que se necesitaba esa cantidad de memoria. Pero realmente habría que ver la memoria que estaba usando. Porque yo le di 1 GB a la máquina virtual y entonces me lanzó este mensaje. Vamos a ver ahorita con 1.5 GB de RAM a ver si podemos instalarlo. Nos dice que además se ofrece el escritorio LXQT o no es eso lo que me está diciendo en realidad. Lo que me está diciendo es que con el escritorio LXQT va a consumir o se necesita como mínimo 1 GB de RAM. Por lo tanto es idónea para computadoras de bajos recursos. Bueno aquí tenemos la comunidad en Telegram. Tenemos el repositorio en GitHub, Mastodon, Telegram y en Discord. Bueno vamos a ver el abao de esta distro antes de descargarla. Bueno dice que ya lo vimos. Una distribución basada en ARS. Que el objetivo es ser amistosa al usuario final. Y desde el punto de vista estético ser placentera. Además dice que está enfocada a usuarios que no tienen muchas experiencias en cuanto al uso de GNU Linux. Que tiene un instalador gráfico intuitivo. Y que bueno incluye un conjunto de aplicaciones ya preinstaladas. Que además ofrece los escritorios Genome, KDE, Plasma, XFCE y Cinnamon. Bueno acá vimos que nos decían o nos hablaban de LXQT. Y aquí nos dicen que bueno Genome, KDE, Plasma, XFCE y Cinnamon. No está LXQT. Si vamos a la sección de descarga aquí tenemos los escritorios. Y se ve a primera vista, se ve bien. Vamos a descargar el que dice XFCE. Y ya yo me descargué este ISO que tiene 1.6 GB. Me creé una máquina virtual acá. Que tiene 1.5 GB de memoria RAM. Vamos a desmarcar el floppy. Vamos a pasar hard disk para arriba. Este es el orden de inicio. Y solamente un micro virtualizado. Vamos a ver cómo nos va con la imagen viva. Ya por supuesto ya yo... Vamos a seleccionar esta opción. Ya yo le dije que usara ese... Cuando levanté la imagen por primera vez. Le dije que usara ese ISO de XFCE. Si quiere tener también más información sobre VirtualBox. Que es la herramienta que uso bastante para virtualizar. Hay un video... No hay un video. Hay varios videos en el canal sobre VirtualBox. Vamos a esperar a que inicie. Y vamos a ver cómo nos va con esta distro. Si demora... Está demorando en iniciarse. Es lo primero que vamos a notar. Se está demorando en iniciarse. Y ya vemos... Bueno, por aquí ya vamos viendo un panel. Vamos a ver un panel. La diferencia es que el panel acá del escritorio XFCE está a la izquierda. La imagen viva, por supuesto, nos da la posibilidad de probar esta distro sin necesidad de instalarla en el disco duro. No obstante, nosotros vamos a ir al instalador directamente. Que como les dije, es Calamare. Usa Calamare. Bueno, acá sí. El idioma. Podemos seleccionar el idioma en que vamos a continuar con la instalación. Y además en el cual se va a instalar el sistema operativo. Usted puede buscar acá, buscar el idioma en el cual usted desea instalar. Vamos al próximo paso, que es siguiente. Puede usar también atajos. Aquí la zona horaria. Puede seleccionar zonas horarias. Aquí no tiene ninguna. Dice que... Ajá. Puede buscarlas acá, la zona horaria, para sincronizar el reloj. Yo lo voy a dejar como está. Le doy siguiente. Acá el teclado. Yo lo voy a dejar genérico. Vamos a ver. Genérico. Ok. Voy a... Y aquí puede usar las variantes. No. Genérico. Creo que me cambió. Genérico. Y aquí voy a buscar... Tiene que ser inglés. Mi teclado se fue. Mi teclado no es inglés. O sea, mi teclado es inglés. No es español. Y aquí, bueno, voy a seleccionar las variantes. Bueno, no. Ya seleccioné las variantes. Bueno, sí, sí. Aquí tengo las variantes del teclado en inglés. ¿Cuál voy a seleccionar? Voy a seleccionar este que está acá, que me permite acentuar las palabras. Doy siguiente. Y aquí siempre selecciono particionado manual, porque a mí me gusta crear mi propio sistema de particiones. Bien, como acá en la máquina virtual, cuando estaba mostrando las características, podrán haber notado que no marqué la característica EFI. Porque, es decir, estoy virtualizando una motherboard BIOS. Una motherboard BIOS. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de crear la tabla de particiones. Porque, si es EFI o UEFI, debe ser GPT. No debe ser Master Boost Record. Ahora, aquí sí puedo decirle Master Boost Record. Y voy a crear la primera partición. ¿Dónde? ¿Cuánto le voy a dar a esta partición? Basta con darle 256 MB. ¿De qué tipo puede ser? Puede ser extendida 4 o puede ser XFS. ¿Y dónde la voy a montar? En boot. Y además, voy a decir que es bootable. Está muy bien. Me encanta la limpieza, la claridad que tiene calamares aquí en Parash. Vamos a decirle OK. Y vamos a crear una nueva partición. ¿Cuál vamos a crear? Vamos a crear una partición. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a darle unos 25 GB. 25 GB primaria, extendida, 4 o puede ser XFS también. ¿Dónde la voy a montar? En root. Aquí le doy OK. Voy a crear una nueva partición. La nueva partición. El espacio que queda. ¿Dónde la voy a montar? En home. Le doy OK. Y ya estamos listos para continuar con el proceso de instalación. Podrán notar que no he creado una partición SWAT. ¿Por qué no he creado una partición SWAT? Porque luego de que se instale, yo puedo crear una SWAT a partir de un fichero. Busque en internet cómo crear una SWAT a partir de un fichero. Y allí, bueno, puede activar la SWAT. También puede crear una partición dedicada a SWAT. Es muy simple, realmente simple. Es solo seleccionar SWAT y listo. Ahora le doy siguiente. OK. Dice que con GPT en BIOS. Pero yo no le dije que era... Ajá. Aquí me está dando una información. Porque puede confundir. Realmente puede confundir. ¿Por qué puede confundir? Porque nosotros no seleccionamos GPT. Nosotros seleccionamos Masterbook Record. Y aquí nos está diciendo. Bueno, sí. Si seleccionaste GPT en BIOS. Tienes que activar la bandera BIOS Group. En fin. Le digo aceptar. Nombre completo del usuario. Un usuario estándar. Nombre del equipo. Está bonito este instalador. La contraseña para el usuario. Contraseña debe ser fuerte. No use una contraseña tan débil. Contraseña de ROOP. Siempre es bueno especificarle una contraseña. Durante la instalación. Es mejor establecer una contraseña fácil. Ya cuando la instalación esté completa. Usted le puede cambiar la contraseña. Tanto al usuario. Como a ROOP. Bien. Le damos siguiente. Ahora ya nos da un resumen. Acá incluso podíamos cambiar. La resolución de la pantalla. Aquí vemos que no está en cuenta. No tiene los additions de VirtualBox. Porque no se ajusta el tamaño. Al tamaño de la ventana. La resolución de la máquina virtual. Le decimos instalar. Y solo nos queda esperar. El proceso de instalación. Aquí Calamares ofrece algo muy interesante. Que es el LOG. Pero acá. Bueno. No está. Realmente no está tirando nada por el LOG. Pero aquí. Por lo general. Debe tirar. Toda la información. En modo. Tecto. Vamos a detener el video aquí. Y vamos a reiniciarlo. Una vez. Haya terminado. El proceso de instalación. Se ha completado. El proceso de instalación. Solo nos queda. Reiniciar. A ver. Cómo nos va. Con esta. Vamos a ver. Acá está reiniciándose. La máquina virtual. Y. Ya tenemos. La instalación. Así que. Vamos a iniciar. Por ella. Y vamos a ver. Las aplicaciones. Que incluyen. Incluye. Parch Linux. Además. Vamos a ver. Cómo se ve. Pues acá tenemos. La pantalla. De inicio. La pantalla de inicio. De Parch Linux. Y. Me da. La sensación. De que usa. LX. EDM. El display manager. De LXD. Aunque creo. Bueno. Vamos a ver. O quizás. Puede hacer que. Este. Pero por la apariencia. Me da. Que es. LX. EDM. También puede ser. Que sea. LX. EDM. Bueno. En fin. Eso se puede investigar. Luego. Vamos a entrar. Y vamos. A ver. Cómo se ve. Esta distro. Que está basada. En el escritorio. XFC. Ya vimos. Esta. Este panel. Lateral. Que no está mal. No está mal. Y que se ve bien. Se ve bien. Sobre todo. Para. Aquellas. Aquellos. Displays. Que tienen. Bastante espacio. En la horizontal. Acá tenemos. El menú. Que se llama. Wisk. Menú. Vamos. Vamos a buscar. La resolución. De la pantalla. Vamos a cambiar. Un poco. La pantalla. Acá. La podemos cambiar. 1280. 1920x1080. Es la resolución actual. Vamos a cambiar. Esta resolución. Vamos a aplicarla. Mantener esta configuración. Y ahora vamos a poner. La pantalla completa. Esta se ve muy bien. Como podemos ver. Se ve. El escritorio. XFC. Se ve muy. Muy. Muy bien. Vamos a ver. Que dentro de las aplicaciones. Aquí con el menú derecho. Puedo. Mandar a ejecutar las aplicaciones. Acá. Pues. Mandar a ejecutar. Un programa. Esta es la terminal. Y quiero. Mandar a ejecutar. Que quiero mandar. A ejecutar. Quiero mandar. Mandar a ejecutar. Sistema. Vi. To. Plus. Plus. ¿Por qué quiero mandar. A ejecutar. Esta aplicación. Porque así vamos. A ver. El consumo. De recursos. De. La computadora. Por aquí. Podemos ver. Así que está ocupando. 646. Mega RAM. De 1.5. Y. Si se ve. Y se nota. Fluido. El rendimiento. También. Quiero mandar. A ejecutar. Del propio. Acá. Quiero mandar. A ejecutar. Del propio. X. 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 El. Quiero mandar. A ejecutar. El. Gector. De tarea. Porque aquí. También. Podemos ver. Cuánto consume. Cuánto consume. Esta distro. La apariencia. Es bonita. Ese estilo. Ese tema. Tema oscuro. Se ve bien. El. Los botones. De las ventanas. Se ve bien. También. Luce bien. Todo se ve. Fluido. Y se ve. Integrado. Acá tenemos una tipografía. Que es. La tipografía. No recuerdo. Ahora mismo. Fira. Fira code. Puede ser. La. La tipografía. Que luce bien. Se ve bonita. Esta tipografía. Si. Es. Fira code. O. Similar. Bien. Ahora. Vamos a ver. Todas las aplicaciones. Que se incluyen. Aquí. Aplicaciones. Ejecutar un programa. Esto es. Para mandar. Ejecutar un programa. Acá. Es propio de XFC. Vamos a aplicaciones. Emulador de terminal. Gector de archivo. Tuner. Y aquí. Podemos ir viendo. Cómo se comporta. La memoria RAM. Y cómo se comporta. Se ve elegante. Muy elegante. Se ve. Este. Escritorio. Se ve. Sumamente. Elegante. Los iconos. Bonito. El tema. Muy bonito. Seguimos por acá. Lector de correo. Yo creo que no tiene ninguno instalado. Seguimos por acá. Aplicaciones. Navegador web. Firefox. Vamos a ver si. Se incrementa. El uso. El consumo. De la memoria. Una vez que. Se usa. Firefox. Note. Cómo se incrementó. La memoria. Usada. Cuando lanzamos. Firefox. Note. El pico de memoria. Note. El pico de memoria. Cuando lanzamos. Firefox. Note. También. El pico. Del CPU. Bien. Por lo tanto. Firefox. No es un. No es un navegador. Muy ligero. A pesar de que. Está desarrollado. En ruso. A pesar de que. Se dice. Que sí. Que es. Muy. Muy ligero. Es decir. En cuanto. Al consumo. De recursos. Pero además. Note aquí. Los picos. Cómo se incrementa. Cuando lanzamos. Firefox. Tenemos que dejar. Una ventanita. También podemos hacerlo. Por el menú. Gector de archivo. Emulador de aplicaciones. Por aquí. Podemos acceder. También podemos acceder. Por acá. Este menú. Sí. No está. Para mí. No está muy organizado. Porque no lo veo. Por categoría. Entonces. No lo veo. Por categoría. No está muy organizado. De aquí. Podemos. Lanzar. El gestor de configuración. Bloquear la pantalla. Y cerrar la sesión. Gestor de configuración. Desde aquí. Podemos controlar. Todo el comportamiento. De nuestro escritorio. La apariencia. Luego. Puede explorar. Estas opciones. Vamos a ver. Que seguimos lanzando. Acá. Aplicaciones. Y se ve bien. La configuración. Ya vimos. Acá. Todo lo que es. Apariencia. Configuración. Accesorios. Tenemos. Todos. Esto. Nos incluye aquí. Mousepad. Es. Una nueva. Se ve bien. El tema. Me encanta. Es el editor. Detecto. De. El escritorio. XFC. Por acá tenemos. Vamos a ver. Aplicaciones. Seguimos. Accesorios. Esto es. Para. Llevar un control. De las contraseñas. Lo que se llama. Un password manager. Notas. Vemos. Que incluye. Bean. También. Este es un sticky note. Vemos. Que incluye. Bean. Si se. La memoria. Se va incrementando. Vemos los picos. Aquí. Vemos también. La memoria total. La memoria usada. Acá. Se va incrementando. Vamos a ver. Vamos a ver. Podemos incluso. Acá poner la terminal. Más. Un poquito. Más pequeña. Ya. Bueno. No. No influye mucho. Realmente. No influye. Quería seguir lanzando aplicaciones. Para ver cómo se comporta. Con 1.5 GB de RAM. Funciona bien. Gráficos. Accesorios. Ya vimos los accesorios. De. Bean. Visor de documento. Un visor de documento PDF. Este debe ser atril. No. X Reader. X Reader. Será parte de Cinnamon. Probablemente sea. Parte de Cinnamon. X Reader. Vamos a ver. Linux. Mine. Exactamente. Es parte de Cinnamon. Acá. Pues. Un visor de. Documentos PDF. Vamos a cerrarlo. Aquí con clic derecho. Es más fácil. Coger. Y acceder a las aplicaciones. Con el clic derecho. Claro. Por supuesto. Si tengo una aplicación maximizada. Voy a tener que ir al menú. Pero este menú. Creo que. Se puede configurar. Para que me muestre las categorías. Y organizar mejor este menú. No me parece que está muy bien organizado. Por lo menos. A mí no me gusta. Está. Claro. Desde aquí puedo lanzar las aplicaciones. Y buscarla. Acá. Podemos ver. Oficina. Diccionario. Pero me parece que no está agrupado. Por categoría. Por categoría. Así que. Por eso estoy aquí. Buscando. Porque aquí si están agrupados. Por categoría. Internet. LFTP. El navegador. El navegador Firefox. Multimedia. Veo que incluye cosas de QT. Este. Para quemar discos. Reproductor de multimedia. Parole. Oficina. Diccionario. En sistema. Tenemos. Bueno. Estas. Estas aplicativos. Que están aquí. Gepartes. Para. Particionar el disco. Ver información de las particiones. También. Y acerca de. XFC. Como pueden ver. Funciona bien. Si. Está ocupando. Actualmente. 1.20 GB. De memoria. Con estas aplicaciones abiertas. Por supuesto. Que no. No va a poder tener. Tantas aplicaciones abiertas. No obstante. Como pueden ver. Tenemos. Así que tenemos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aplicaciones abiertas. Se pueden tener. Incluso. Hasta un poquitico más. Y creo que va a funcionar. Bien. Yo. Reemplazaría. Firefox. Por un navegador. Más ligero. No he encontrado. Un navegador. Ligero. 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 Que. Tenga. Digamos. Desde el punto de vista visual. Tenga. Esa. Esa. Elegancia. De Firefox. Aunque. Existen. Algunas. Bifurcaciones. Pero. No he comparado. Lo que es el rendimiento. De esas bifurcaciones. De Firefox. O esas. Modificaciones. Esas. Personalizaciones. Con. El Firefox. Original. Pues. Acá. Lo que no he visto. ¿Qué no he visto? Bueno. No he visto. Un frontend para administrar los paquetes. Por lo tanto. Déjame ver si consulto. Puedo. Hay que usar Pacman. En su defecto. Pues. Sí. Vamos a ver. Pacman. Estar. Me llama la atención. Lo rápido. Lo he dicho otras veces. Lo rápido. Que este. Es Pacman. Acá tenemos. PCman. File Manager. Para. Por si lo queremos instalar. Luego puede ver. Las. Los comandos. Y su comando. De Pacman. Me encanta. Pacman. Ahora vamos a ver. Que versión del kernel. Incluye. Incluye. La versión. 6.6. 6.3. Es una versión. Actualizada. Vamos a ir al sitio. De. Del proyecto. Del kernel. Y vamos. A maximizar. Acá. Kernel. El punto eje. Claro. Incluso. Esta memoria. Puede incrementarse. Vamos a decirle. Que. Cancelar. Esta memoria. Puede incrementarse. A medida. Que abrimos. Tags. Aquí. De five. Vamos a poner. Un poquito. Más grande. El navegador. Y. Está. En la versión. 6.6. 16. Y esta. Es la versión. 6.6. 3. La última versión. De la. De la. De la rama. 6.6. Es la 16. Que salió el día 5. De febrero. Aquí lo dice. 29 de noviembre. Cuando salió esa versión. 29 de noviembre. Del 2023. Y a diferencia. De otras distros. Ars. Se incluye. Parece que. Ars. Incluye. Lo que es. La versión. Original. Que existe. En el. En el sitio. De kernel. El punto. Rg. Bueno. Es una versión. Del kernel. Bastante actualizada. Y entonces. Si tenemos. Un sistema operativo. Moderno. Yo podría llamarlo. Que ligero. Si. Está dentro. De las distros. Ligeras. Aunque no tanto. No tanto. No está. Tan. 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 Ligera. Por eso. He decidido. No incluirla. Dentro de la lista. De distros. Ligeras. Aunque. Me lo voy a pensar. Luego. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Es una distribución. Basada en Ars. Una distribución. Que ofrece. Varias de las características. De Ars. Pero. Agrega. Estos valores. Como fácil instalación. Y. Este tema. Que se ve. Muy. Muy. Pero muy bien. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres.